Una consternada familia se encuentra en la búsqueda de Mariano Paucar Hacho de 75 años, quien el pasado mes de septiembre desapareció de su domicilio ubicada en la calle Francisco Lazo. El septuagenario vivía solo, por lo que sus familiares han llegado desde la región de Puno para poder dar con su paradero. El sospecho que se ha desaparecido desde el 1 de agosto a quincena, porque el 19 de agosto sí o sí tenía que estar en ese lote, porque tenía que venir de la municipalidad a entregarnos una constancia. Entonces, con un motivo tan responsable, no creo que haya dejado pasar eso. ¿Qué tanta urgencia puede haber tenido por no venir ese día? Él vivía acá en Francisco Lazo, creo que se llama, del Catrila al lado, ahí. Entonces, constante, tenemos un lote allá, tenemos un residente de Pelor con niños, ahí tienes un lote. Entonces, él tenía que, venía constante, cada quien cena tenemos reunión. Entonces, él siempre, siempre está, él es muy responsable en esas cosas. Entonces, de ahí nosotros ya nos preocupamos, llegó al mes, dos meses, nada, pues. A lo mejor está enfermo, según tengo entendido que tiene un hijo en Arequipa, pero no sabemos con exactitud. Los familiares señalan que ya han recorrido los puestos de salud en busca de Mariano Paucar. Hasta nuestra localidad han llegado sus dos hermanas, Lucía y Genoveva, quien recorren las calles con la foto del desaparecido en mano, pudiendo encontrar alguna pista de su paradero. Como él solo anda, puede que un ratero haya atropellado, como anda con bicicleta, él siempre, entonces puede que él haya atropellado. O de repente, en el camino le han pegado a un ratero, no sé, pues, la verdad que no sé qué pensar. Según comentarios, desde que estaba, una vez yo me encontré con él, entonces estoy un poco enferma, Tina, me dice. Entonces, tampoco le pregunté a fondo si estaba grave, algo así. Entonces, tío, ya pues, ya descansa, ya no tomes, ya cuídate, así ese consejo le di yo. Pero de ahí, más allá, no sé, no sé dónde podría estar. Lo único que pienso es que podría estar en algún hospital, o si a alguien le ha hecho daño, no sé, la verdad. Esa es la preocupación de nosotros. Si está, por favor, por ahí. Si alguien ha visto. Es mi tío Espeladito. Si alguien ha visto, por favor. Llámenle los teléfonos que estamos dando. Por favor, si hay algún hospital, por ahí. Llámenos a ese teléfono. El tío Espeladito, querido, en esa acción, todos lo queremos. Él sabe cuándo lo queremos. A lo mejor, nunca le vamos a abrazar, pero por favor, que regrese. Que regrese o que nos diga dónde está. Los familiares se encuentran muy preocupados, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la desaparición y la avanzada edad de Mariano Paukar. Cualquier información que facilite el paradero de esta persona se puede hacer llegar al 952-6034-79 y 988-00-9864.